Muy buen día para todos, este coordinador, esta coordinadora de insumbrales se constituye en compañía de la magistrada Romina Aníbala, vamos a ser una, es también la compañía de la senadora Romina Cabrón, a la efectiva de realizar el último sorteo de miembros titulares en las diferentes causas que han sido elevadas en este año. Seguidamente pasaremos a sortear los miembros en la causa de la patria Romina Brito Brintes contra Eduardo Domingo Quintana, hoy día sobre lesión culposa de San Están y que la vamos a ser debajo. Números 7. Número 8. Número 5. Inca. Muy bien, entonces tenemos continuidad en esta causa de la acción privada, los miembros titulares de sus 36 y en este caso, el Ministerio Público contra Carlos Rubén, Cárdenas Herrera, Águer, Rubén, Círculo, Ariel, Oliveira, Núñez, Águer, Iquiqui, ya nos pueden integrar en esta causa de la doctora Mercedes Luma, quien ya intervino anteriormente. Entonces, escribimos en la idea de la doctora Mercedes Luma, Círculo, 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 Círculo. ¿Cómo? ¿No me haces? Sí. ¿Quieres? Sí. ¿Puedo ser cuando usted le cuenta? ¿Que viva? ¿En serio? Sí. ¿En serio? ¿Por qué? ¿En serio? No, no. ¿En serio? No. 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 Número 2, el río Guadalíaco. ¿Y? Este va abajo. Sí, va abajo. Muy bien, tenemos integradas en la segunda causa. La causa en la muerte. Al fin de la muerte, en 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 la muerte. No, no, pero ya tengo los milenios. 5 y 8, para el presidente. A ver, presidente. El presidente. La institución. La institución. La institución. La institución. Número 8, primero. No. Número 7. Y pasaremos a la acción de los miembros titulares. Son el que se va a hacer con los ters. Número 7. Número 7. Número 7. Número 7. Número 8. Número 7. Muy bien. La intacamos al Ministerio del Público Roberto Esteche Fernández. El director de la Comunidad 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 de Gracias. 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 Gracias.